Con cariño para todas las mujeres, el Grupo Alemendrado De las mujeres, no tenemos ni cal�parti Y todo lo que hagan debemos soportar De las mujeres, no tenemos ni cal藏 Y todo lo que hagan debemos soportar Imagina y compadre, un mundo sin mujeres Un mundo sin enseres, un mundo sin amor Imagina y compadre, un mundo sin mujeres Un mundo sin enseres, un mundo sin amor ¿Quién nos sirve el desayuno y la comida? Son las mujeres, son las mujeres, que nos plancha el pantalón y la camisa. Son las mujeres, son las mujeres, y a los nenes quien los saca de paseo. Son las mujeres, son las mujeres, que nos llenan nuestras vidas de alegría. Son las mujeres, son las mujeres, por eso compadre te digo que, que a tu mujer la debes cuidar. De las mujeres no tenemos ni que hablar, y todo lo que hagan debemos soportar. De las mujeres no tenemos ni que hablar, y todo lo que hagan debemos soportar. Imaginé compadre, un mundo sin mujeres, un mundo sin hacer, un mundo sin amor. Imaginé compadre, un mundo sin mujeres, un mundo sin hacer, un mundo sin amor. ¿Quién nos sirve el desayuno y la comida? Son las mujeres, son las mujeres, que nos plancha el pantalón y la camisa. Son las mujeres, son las mujeres, y a los nenes quien los saca de paseo. Son las mujeres, son las mujeres, que nos llenan nuestras vidas de alegría. Son las mujeres, son las mujeres, por eso compadre te digo que, que a tu mujer la debes cuidar. ¿Quién nos sirve el desayuno y la comida? Son las mujeres, son las mujeres, quien nos plancha el pantalón y la camisa. Son las mujeres, son las mujeres, y a los nenes quien los saca de paseo. Son las mujeres, son las mujeres, que nos llenan nuestras vidas de alegría. Son las mujeres, son las mujeres, por eso compadre te digo que, que a tu mujer la debes cuidar. ¿Oíste bien compadre? Cuida muy bien a tu mujer. ¡Sí! ¡Eva! 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 ¡Eva!